La prensa ha recogido en sus titulares de esta semana un hecho aterrador para la vicepresidenta primera del gobierno de España. Los titulares eran Aparece una muñeca ahorcada con la cara de Carmen Calvo en Santiago. Aunque sorprendentemente hay que decir que aunque se haya tenido conocimiento de quienes habían ajusticiado lúdicamente a la socialista, ningún medio ha querido contar en el cuerpo de la noticia quiénes habían sido los marechores del ahorcamiento de la muñeca de trapo. Es curioso, una asociación de transexuales decepcionada por la súbita aversión hacia el colectivo transexual por parte de las feministas. Quizás es que denunciar al culpable de un delito de odio o de incitar a la sociedad a atentar contra una persona cuando el culpable tiene pichicilina y a la vez un sujetador de taña 100 y copa D, también es transfobia para los nuevos tiempos a los que se tiene que adaptar el periodismo, la sociedad y, por supuesto, especialmente la judicatura. Bueno, no sé. El hecho es que, a pesar de la reprochable conducta, la vice y las cientos de asociaciones feministas, feligresas del PSOE y de nuestro dinero, por supuesto, han repicado a la vez que el responsable de tan deleznable acción ha sido el machismo estructural. Para lo que, no sé, según los propios dogmas científicos del PSOE, pues sería ciertamente insólito, ¿no?, porque un hombre con tiburón, con pechos prominentes y con firmes glúteos puestos en alguna clínica brasileña no serían hombres, sino mujeres, por el simple hecho de desearlo, ¿no? Y, por cierto, mucho más mujer que cualquier mujer que, habiendo nacido con vagina, pues no fuera feminista. Estamos, por tanto, ante un preocupante capítulo de transfobia de la vicepresidenta del gobierno y de sus afines feministas por sostener que una mujer con pene ya no es mujer al denominarles machistas. Para tanto, para llegar hasta aquí, se montó todo el lío que se montó con los de Actioir, que condujeron por toda España aquel autobús transfobo con aquel adhesivo gigante rotulado que decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre y si eres mujer, pues seguir haciéndolo. Una obviedad hasta este momento, ¿no? Y delito hasta que lo han tenido que decir las feministas. Cartel por el que los socialistas, por cierto, por aquel autobús, pidieron actuaciones ante la Fiscalía para empurar a Ignacio Arsuaga con hasta cuatro años de cárcel por incitar al odio, la hostilidad, la discriminación y la violencia. ¿Es que ha capitulado Carmen Calvo al machismo fascista? Desde luego que más allá de la corrección y de la mínima solidaridad debida hacia la víctima del asunto, la muñeca colgante debería de removernos a todos algo en el estómago. No sé, es irrefrenable el instinto de tuitear todo tipo de mensajes buenistas por la consternación más allá de las diferencias ideológicas, con Calvo o ese rollo de ánimo señora vicepresidenta, aunque estemos en las antípodas y bla, 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 ¿no? Si no fuera porque los que tenemos algo de memoria y un mínimo de instinto de supervivencia recordamos perfectamente cómo Carmen Calvo y su partido ha pactado un gobierno con los separatas golpistas de Esquerra, de Podemos y de las CUP, que cuelgan a nuestro rey hacia abajo, ¿no? Es el mismo partido, es la misma vicepresidenta que ha regalado un ministerio de 451 millones de presupuesto a una fanática que quiere lanzar al rey a los tiburones. Ha paseado por la televisión pública al portavoz etarra que quema muñecos de policías y de guardias civiles en las basconcadas, ¿no? Y se ha vendado los ojos Carmen Calvo ante más de 200 actos de enaltecimiento del terrorismo en los últimos dos años. Ha llamado provocación al paseo con guardaespaldas de Ortega Lara por el Sasua y la verdad es que Carmen Calvo jamás ha condenado el alde Mendic a nuestra policía apostada en Pamplona ni ha creído que los guardias civiles representados en los muñecos quemados por los tractorianos de Gerona necesitaran una sola palabra de empatía o de ánimo del Estado que representan, ¿no? Lo cierto es que sin justificar a los transexuales que pusieron patas abajo a esta señora hay que reconocer que el PSOE ha llegado demasiado lejos en el timo a estas nuevas e insólitas mujeres que ya tumban a mujeres con vagina en los rings de boxeo y en las pistas de atletismo por cierto, sin que podamos referirnos a la gesta de un ojo morado a una mujer por otra que hasta hace un mes se llamaba Manolo Beltrán y que ahora tiene tetas, ¿no? Eso ya no es violencia de género Recuerdo como en 2017 la feminista y exministra de Sanidad Carmen Montor perecida políticamente a manos del presidente del gobierno fabricó una guía contra el lenguaje sexista para la sanidad valenciana cuya africanadísima jerga igualitarista parecía trabajar con Aínco por las nuevas conquistas sociales de la vaca angoleña la guatusi oprimida por el patriarcado trasumante porque decía de ahora en adelante las embarazadas pasan a llamarse personas preñadas ovación para Montón cuya lengua visibilizadora de la mujer vetaba la palabra mujer de repente la mujer quedaba preñada como una vaca no había que defender o no había que ofender perdón a los transexuales no había que negarles el milagro de la concepción el milagro reproductivo, ¿no? El remake progre del Espíritu Santo protagonizado por iluminados laicos que consideran a los trans tan imbéciles como para venderles test de ovulación y garantías de concepción hasta eso llegó el PSOE en el último a los transexuales como para las feministas todo es patriarcal el leviatán capitalista el embarazo un ginecólogo hombre que en la guía pasa a llamarse consulta ginecológica y un bebé con colita que ante el potencial peligro de convertirse en Donald Trump debe pasar a llamarse criatura hasta ha sido necesario convertir a todos esos hombres trans que lo solicitaran en ellas obviamente hasta que han puesto a la calvo como a Lompendou de Víctor Hugo boca abajo y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!